Buenas tardes, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, el periódico El Puerto, pues ya es en la recta final de las campañas políticas, pues invitamos aquí a la candidata del PRI a diputada por el noveno distrito, Lila Rosa Frías, que pues nos va a comentar cómo está cerrando en esta recta final de su campaña. Gracias, pues antes que nada, muchas gracias al periódico ProgresoHoy por darnos la oportunidad de platicar y obviamente aquí a nuestro amigo Tito. Lila, ¿cómo viene cerrando la campaña? Mira, vamos cerrando fuertísimo, ya estamos hoy exactamente a 16 días para el día de la elección, ha sido una campaña bastante larga, 90 días de campaña y pues bueno, esto ha tenido la pues la ventaja que nos ha dado la oportunidad de recorrer muchas veces el distrito, de acercarnos a todos los sectores, a los grupos, a los ciudadanos, de escuchar y sobre todo de plantear propuestas consolidadas para todos los municipios y que los ciudadanos se vean sobre todo reflejados en estas propuestas. Bueno, y específicamente ahorita que comentas, ¿qué propuestas has planteado a los ciudadanos en estos días? Mira, hemos planteado propuestas, obviamente mis primeras propuestas están en el ámbito educativo, tú sabes, yo pertenecí nueve años a la academia, un poco más de nueve años a la academia y pues hay un compromiso, hay un conocimiento, hay una experiencia, necesitamos garantizar a través de leyes que los apoyos que hoy le están llegando a los estudiantes sean avalados por leyes concretas, que no sean ahora sí que nada más propuestas de programas por los gobiernos, sino que estén avalados por leyes, como por ejemplo, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Que hoy Yucatán cuente con su ley de becas para nivel medio superior y superior, que garantice que a todo el estudiante en un estado o en condiciones económicas vulnerables les llegue por ley un apoyo económico para que puedan seguir estudiando. ¿De cuánto más o menos? Bueno, es que es una ley, no es un... O sea, hay que hacer las gestiones y los... Claro, primero se hace la ley y se tiene que checar... Hoy por hoy, Yucatán no tiene una ley de becas. No, muy pocos estados la tienen, esto es una realidad, pero esto va aunado al proyecto económico que tiene Yucatán. Hoy vemos, al menos en mi distrito, un proyecto muy fuerte como la zona económica especial, como el puerto de altura, como en temas de turismo, donde necesitamos del talento y de capital humano mejor capacitado. Y para que podamos lograr esto, tenemos que plantear alternativas sólidas para darle oportunidad, sobre todo a la gente joven, de continuar sus estudios, de prepararse para enfrentar esos retos, ¿no? Y que hoy las condiciones económicas que tiene el estado sea para los yucatecos. Pero hay que empezar a plantear esas alternativas. Hay que poner las bases, ¿no? Esas alternativas de solución. Hay que recordar aquí cuál es la función del diputado, ¿no? Porque a veces la gente, y eso es real y es muy coloquial, lo vemos en la calle, ¿no? La gente dice, bueno, ¿y a mí en qué me beneficia que esté un diputado ahí? ¿A mí en qué me beneficia que Lila sea mi diputada? ¿Qué va a hacer por mi Lila, no? Realmente el diputado tiene capacidad legislativa, capacidad de gestión y capacidad política también, ¿no? En esos tres ámbitos es donde el diputado se desempeña y se desarrolla. Hay que aclarar que, por ejemplo, los diputados no manejamos presupuesto. Manejamos una legislación, manejamos una gestión y hacemos la parte política entre los ayuntamientos. En ese sentido, hoy invitamos al ciudadano a decirles, bueno, yo puedo ser esa parte gestora, esa parte legislativa y política entre los ayuntamientos, el ciudadano y el Estado. Ese es el compromiso que nosotros estamos haciendo y, sobre todo, un diputado que lo sientas, ¿no? Que lo sientas ahí con alguien que puedas tener acceso, que puedas llegar, poder dialogar, poder solicitar, poder trabajar junto con tu diputado. Y en ese sentido, yo sí le puedo decir a la gente, yo he dado resultados concretos. Pues tú conoces mi trabajo. Claro, claro. Que fue en el Tecnológico de Progreso. Ahí están mis resultados. Ahí está la competencia de Lila Frías, la capacidad de Lila Frías para la gestión, para el trabajo. Y hoy, hablando en un tema político, pues la capacidad ciudadana, ¿no? De decir, oye, me acerco a ti, me acerco a ti, ciudadano, vamos a trabajar, vamos a plantear estrategias y vamos a comunicarle al ciudadano por qué me interesa mi diputado, por qué sí es importante que yo salga a votar el primero de julio y elija Lila Frías, quiero que sea mi diputado. Ok, y los ciudadanos, me imagino, pues he escuchado muchos buenos comentarios, la gente pues te ha recibido bien, además de que pues en Progreso, pues todo mundo la conoce, ella es progreseña. En otras comunidades del distrito, ¿qué has escuchado? ¿Cómo te trata la gente? ¿Qué es lo que te solicita? Quiero partir de Progreso, ¿no? En primer lugar, partir de Progreso porque es el lugar donde soy, es el lugar donde he tenido la oportunidad de trabajar. Hoy, el hecho de ser una candidata progreseña, yo tengo un alto compromiso y responsabilidad sobre todo con Progreso, o sea, no podemos fallar, sabemos que hoy hay una deuda por Progreso, nuestro puerto está abandonado, está deteriorado, a pesar del potencial económico, turístico y comercial que tiene Progreso. La realidad, y eso tú y yo que somos progreseños y todo lo que aquí nos ven, es que el puerto está en un total abandono. Entonces, hay una responsabilidad y un compromiso que a través del Estado, que es lo que a mí me va a tocar representar. La oportunidad de platicar y con la gente de los demás municipios, mira, afortunadamente la labor que hicimos en el tecnológico de Progreso fue una labor a nivel estatal. Tenemos tecnológicos hermanos en Motul, en Concal, y nos ha abierto las puertas para platicar con la gente. Hoy la gente quiere a alguien que sienta muy cercano, que hoy los candidatos, los políticos seamos humildes, seamos de tierra, seamos empáticos con la gente. Hoy no pega a candidatos que les gane la soberbia o que les gane otros sentimientos que no sea la humildad y las ganas de servir. Y eso, pues yo es lo que he puesto para poder relacionarme con los demás municipios. He tenido muy buena apertura en Motul, muy buena apertura en Concal, en Baca, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Xixulú Pueblo, Ixil, Semul, Yaxcucul. De verdad que son Mocochá, Muxupip, municipios que nos han recibido muy, muy bien. La gente tiene muchas ganas de ver a su diputado en tierra, de ver a su diputado. Que regrese allá. Que regrese, que trabaje. Mira, sí es cierto, la labor del diputado está en el Congreso, está gestionando en las instituciones, pero hoy a los políticos ya no se nos permite la lejanía con la gente. Al contrario, se nos exige que aunque tengamos nuestra obligación en el Congreso y tengamos nuestra obligación en la gestión con las diferentes dependencias, tenemos que ir a tierra a trabajar con el ciudadano. Y eso es lo que nos hemos comprometido en cada municipio. Nuestro compromiso es regresar, trabajar y pensar que si llegamos al Congreso del Estado, tenemos que legislar para todos y para todas. Ok. ¿Alguna otra propuesta que estás... hemos escuchado mucho que ha pegado esa propuesta sobre la seguridad, sobre la policía costera? Es algo que el candidato Mauricio Zahui también ha propuesto y que obviamente ustedes como diputados también tienen que replicar en sus comunidades. Mira, una de las cosas del diagnóstico que hemos hecho en los municipios, lo que más nos duele hoy a los yucatecos y lo que más nos duele al noveno distrito es el sentimiento de estar perdiendo esa seguridad que presumimos los yucatecos. Si bien Yucatán sigue siendo un lugar seguro, obviamente cualquier indicio de inseguridad o que exponga a la ciudadanía para nosotros es algo que nos lacera y que nos duele. Hoy el yucateco está apostando por conservar esa seguridad. Mauricio Zahui ha hecho propuestas muy concretas. Una de sus propuestas en materia de seguridad ha sido aumentar a 2.000 policías en el estado, 2.000 policías capacitados para llegar a los municipios. ¿Y cuál va a ser mi labor ahí? Que de esos 2.000 haya la parte que le toque a Progreso, la parte que le toque a Motul, la parte que le toque a Telchac, a Chicxulub y a cada uno de los 12 municipios. Ese es mi compromiso. Que de acuerdo a ciertos indicadores, cada municipio tenga el número idóneo de policías que puedan resguardar la seguridad de cada uno de los yucatecos. En el caso específico de los puertos y costas, Mauricio ha ofrecido crear el escuadrón de puertos y costas. Para mí, como progreseña, la verdad es una excelente propuesta. ¿Qué nos va a tocar a nosotros desde el Congreso del Estado? Gestionar con el Estado que haya una base de ese escuadrón en progreso. ¿Por qué? Simple y sencillamente Progreso es el puerto más grande de la península de Yucatán, el principal puerto del Estado y me atrevo a decir que es el principal puerto del sureste del país y necesitamos garantizar la seguridad. No hay que dejar de ver que hoy los indicadores de inseguridad en progreso han aumentado y esto nos pone en riesgo a los progreseños. Y si además caminas por las calles de progreso y no hay buen alumbrado público y ves un progreso sucio y ves calles completamente deterioradas, el sentimiento de inseguridad aumenta. Entonces no es sólo el poder garantizar policías, no es sólo garantizar una policía costera, es garantizar servicios públicos dignos en el puerto. Y ahí también haremos nuestra labor para cada municipio de gestionar que el recurso público vaya dirigido a rescatar la infraestructura pública de cada uno de los municipios. Lo he dicho y lo he dicho muchas veces, tenemos que regresar a la base. Progreso es muy bonito, todos los municipios del noveno distrito son muy bonitos, pero necesitamos que tengan servicios públicos básicos dignos. De calidad. Es lo mínimo que merecemos todos los progreseños y todos los yucatecos, ¿verdad? Bueno Lila, y el cierre de campaña, ¿cuándo va a ser? Supongo que vas a hacer cierres en los diferentes municipios o cierres regionales, pero en el caso del progreso... Cada municipio va a tener su cierre, prácticamente ya estamos en la recta final. A partir de esta semana que viene, iniciamos ya los cierres municipales. Aún no hay una fecha definida para progreso. Yo quiero intuir que por la relevancia del puerto va a ser ya en los últimos días... Los últimos días, ¿no? Los últimos días de campaña, ¿no? La campaña se cierra oficialmente el día 27, entonces yo creo que en los últimos días, 26 o 27 ha de ser el cierre de campaña, realmente no hay una fecha definida. Tendremos a nuestro candidato a gobernador, Mauricio Zahui, aquí en el cierre con nosotras. Y pues bueno, quiero aprovechar, Tito, el espacio para agradecer a todos los progreseños, a toda la gente del noveno distrito, la oportunidad que me han dado en lo personal de acercarme, de platicar, de dialogar, de poder hacer grandes relaciones de amistad política y de trabajo. Me siento muy afortunada, me siento muy agradecida, está siendo una experiencia muy enriquecedora para Lila Frías. Créeme que me siento mejor persona hoy, que antes de que iniciara la campaña, no he aprendido mucho, me he sensibilizado muchísimo, de verdad. Hoy, lo he dicho, no podemos permitir que todavía haya familias en nuestro estado que vivan sin agua, que vivan sin luz. No lo podemos permitir y es el compromiso que trabajemos muy duro estos próximos años en la oportunidad que tengamos de llegar al Congreso del Estado, y pues poner todo, todo, todo lo que Dios nos ha dado para lograr este trabajo. Qué bueno, qué bueno. Pues Lila, algo más que quieras comentar a la gente, ya para concluir. Para concluir, y creo que lo podemos hacer porque estamos ya en un proceso legal de campaña, pedirles a todos nuestros amigos, pedirles el voto de confianza, pedirles la oportunidad de seguir trabajando, porque eso es lo que buscamos, la oportunidad de continuar un trabajo, no es un tema triunfalista, es un tema de trabajo. Lo que se va a ganar el primero de julio es la oportunidad de trabajar muy fuerte por los ciudadanos. Y eso es lo que yo les pido a todos los amigos, a todos los progreseños, a todos los ciudadanos, es que nos den la oportunidad de asumir el compromiso de trabajar muy fuerte. Y pues bueno, ustedes y la gran mayoría de los progreseños me conocen, conocen mi trabajo, mis resultados están a la vista, y esa es la garantía que yo les puedo dar de ser una diputada eficiente, de ser una diputada comprometida con todos ustedes. Pues muchas gracias. Lila, pues para servirte. Amigos, pues ahí tienen el mensaje de la candidata, candidata a diputada local por el noveno distrito, progreseña, preparada, candidata, pues con todas las ganas de sacar adelante a todo el noveno distrito, de mejorar las condiciones de la gente, y pues ahí está, ya hizo la invitación, abiertamente, voten por ella. Vota por Lila Frías. Muchas gracias a todos ustedes por vernos, seguimos en la señal de progresohoy.com.